Ayer y hoy en la radio. Diez de septiembre dos mil veintiuno, ABBA regresa al top ten de las listas por primera vez en casi cuarenta años cuando Don't Shoot Me Down debutó en el número nueve convirtiéndose en su vigésimo sencillo dentro de los diez primeros. El último sencillo de esta agrupación ABBA en llegar al top ten de las listas fue One of Us alcanzando el número tres en diciembre del año mil novecientos ochenta y uno. A while ago I had the sound the children's laughter, now it's quiet so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour, the sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour, as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I believe it would be fair to say you look bewildered. And you wonder why I'm here today. And so you should, I would. When I left, I felt I'd had enough. But in the shape and form I appear now. I have learned to hope and love and hope is why I appear now. And I see another me, I've been reloaded, yeah. I'm fired up, don't shut me down. I'm like a dream within the dream that's been me calling. I'm fired up, I want to shut me down. I'm not the one you knew. I'm now and then come by. And I'm asking you to have an open mind. I want to be the same. I'm not the same this time around you. I'm fired up, don't shut me down. Will you leave me standing in the hall? Oh, let me enter. The apartment hasn't changed at all. I've got to say I'm glad. Once these wounds were witnessed to our love, my tantrums and increasing frustration. But I know from that, I'm not so bad in my transformation. And now you see another me, I've been reloaded, yeah. I'm fired up, don't shut me down, don't shut me down. I'm like a dream within the dream that's been decoded. I'm fired up, I'm not, don't shut me down. I'm not the one you knew. I'm now and then come by. And I'm asking you to have an open mind. I'm not the same this time around. I'm fired up, don't scandalous for you. And I'm not the same or pain. I know and grace you 25 vais Amiga, me pegó. Escúchame, por favor. Comenzamos un capítulo nuevo en tu vida, donde hablaremos de defensa personal, superación, motivación, nutrición, artes marciales, deportes y mucho más. Piensa que mejorar, aunque sea en pequeños pasos, te llevará al éxito. Despierta una nueva vida con Penelo Perro y Misfus Álvarez. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mariana, bienvenida. Hola, muchas gracias y bienvenidos también. Y bueno, pues este es un nuevo capítulo, es el episodio número tres. Exactamente, tenemos el episodio tres. Súper, súper padre el día de hoy, porque tenemos tres súper invitadasos que los vamos a ir presentando poquito a poquito. Y pues empezamos, ¿ok? Porque esto va pa' largo. Bienvenido, profe Ángel Gómez. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno que me invitaron. Ay, no, y aparte viene de viaje, viene llegando, viene aterrizando. La verdad creíamos que nos iban a plantar, ¿eh? No es cierto, ven en cara de... Estaban muy lejos de la realidad. Exacto. Es muy temprano. Es que es domingo temprano y así dijimos, híjole. Lo bueno es que no hay tráfico, ¿verdad? Nada de tráfico, además somos madrugadores. Exacto. También tenemos a Omar Nagore. Buen día, ¿cómo están? Y a Francisco, mejor conocido como Paco, el súper rorro. ¡Ah, marroquín! El Paco de Niro. Buenos días a todos. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer a nuestros patrocinadores, que es Nick T, es una liga de jiu-jitsu femenil. Sakura Rush, que personaliza tus vasos, termos, tarros, etcétera. Exacto. Sí, por cierto. Ajá, os estamos enseñando la tacita. Y otro patrocinador que tenemos, Penélope, es... Aparte de Nick T. De Nick T, es este... Vitality, que está en Acapulco, y le mandamos un saludo a Marisol, que por cierto, ayer la vi. Buenísimo. Pues ya, ya cumplimos. Buen léxico de la Marisol siempre. Saludos a Marisol. Bueno, ahora sí, comenzamos. Con las súper preguntas, vale. Bueno, pues ya sabemos, viene Budo, Budo es una liga de artes marciales, pero yo quiero que me la platiques tú, Omar, bien, 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 bien. ¿Qué es Budo? Y sobre todo, para aquellos que a lo mejor no están muy familiarizados con el MMA y todo eso. A ver, platícanos. Bueno, Budo es una empresa que se dedica a exponer el talento latinoamericano, internacional, lo que viene siendo Budo Striking, que es una variante de lo que es el Muay Thai, lo más bien lo modernizamos. Tenemos también en la parte de sumisión y especialmente en MMA. Tenemos las tres modalidades dentro de Budo. Se expone dentro de una jaula con mucha gente que viene, por ejemplo, de Brasil, de Estados Unidos, de Alemania, se vienen de varios países. Y la liga, pues, ha tenido un crecimiento en los últimos tres años, donde, pues, nosotros tres, todavía falta ahorita Iván Macías, pues, hemos estado trabajando en la liga para poder hacer un producto de calidad para Latinoamérica. Sí, exacto. Y ahorita ya es el número diecisiete. Diecisiete, nenorra. ¡Qué emoción! ¿Va a ser el próximo? ¿Qué fecha, Paco? Viernes veintidós de septiembre, a partir de las ocho de la noche, en el gimnasio Juan de la Barrera. Nuestra casa, que es el gimnasio Juan de la Barrera. ¿Aprox cuánto tiempo dura para la gente que quiere ir? Terminamos entre, como a las doce y media de la noche. Como a las doce y media. Te preguntaba hace tiempo qué era mejor. Yo sé que lo retransmiten. Sí. Por Fox, ¿no? Por el programa Fox. Pero te preguntaba, para ti, bajo tu opinión, ¿qué es mejor, irlo a ver o verlo ya en retransmisión? No, definitivamente si estás en la Ciudad de México, si estás en el Estado de México, incluso Morelos, Puebla, este… Tlaxcala. Toluca, Metepec, gláncense a la Ciudad de México el viernes veintidós. Es mucho mejor, definitivamente. Verlo en vivo, ver a los chicos de cerca. Son unos superatletas de verdad y el espectáculo, la producción es de primer nivel. Entonces, sí, definitivamente, vengan a verlo en vivo. Pero si están muy lejos, no se pierdan las transmisiones que tenemos en vivo. Les cuento cómo transmitimos. Sí, por supuesto, por supuesto. Toda la cartelera de Muay Thai, de Budo Striking, la transmitimos a través de nuestras redes Facebook y YouTube, ¿ok? En vivo completamente. Y la cartelera de MMA se transmite por UFC Fight Pass. Esto se transmite a doscientos países y se transmite en vivo. ¡Guau! Y… sí, guau. ¡Ah, sí, guau! Entonces, guau. Posteriormente, el siguiente… a partir del siguiente domingo del evento, salen tres resúmenes, tres domingos consecutivos en Fox Sports, donde transmitimos toda la cartelera. ¡Guau! O sea, sí, como dijo Mar. No, pues, no es cualquier cosa, la verdad es que tener esos convenios ha de estar muy complicado y qué padre que ustedes hayan podido lograr eso con Budo, ¿no? Y platíquenos, bueno, ¿quién nos puede comentar? El profe Ángel, por supuesto. ¿Cómo o a quién se le ocurrió la idea que de repente decir, pues, ¿por qué no vamos a abrir una liga de MMA? Ahí está. ¿Pandemia? ¿Fue pandemia, creo? Fue pandemia. Fue en ocio, fue purosio. Paco va a contestar porque a él se le ocurrió. No, 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 a mí no se le ocurre a Iván, Iván Macías, en pandemia. Empezamos a reunirnos clandestinamente los cuates. Todos en pandemia. Me acuerdo los martes y los jueves, en lo que era antes la oficina de Budo. Y, pues, ahí la verdad, jugábamos cartas, hacíamos, veíamos tele, estábamos ahí nada más pasando el tiempo en pandemia. Cuando estaba el encierro. Y un día Iván nos dijo que quería armar una liga de artes marciales. Bueno, Iván, pues, sonaba interesante, ¿no? Pero en realidad fue demasiado en serio la propuesta de Iván. Vamos a hacer esto y esto y esto. Y nos empezamos a organizar, formamos la empresa, le pusimos el nombre, hicimos el logo. Pues, entre carta y carta, así como que, a ver, ¿qué te tocó una tercia y yo voy por el full? Budo se me acuerda. ¿Y cómo se nos ocurrió Budo? A él se le ocurrió, Iván, te voy a decir cómo estaba. Iván dice, este, había otra persona que ya no está. El enano. El enano. Saludos al John. Este, tú te encargas de la producción. A mí, que yo estaba como más relacionado en el medio de las artes marciales, de los que estábamos ahí, me dice, tú te encargas de los peleadores, los contactos con los peleadores, y, pues, yo voy a conseguir todo lo demás, ¿no? Entonces, a mí, inmediatamente, cuando me dicen los peleadores, pues, se me viene a la mente el profe Omar, ¿no? Yo no conozco tanta gente como él, ¿no? Él tiene, aunque se ve jovencito, más de 30 años en este ambiente. O sea, juegas más al púquer. Entonces, bueno, pues, se empieza a formar así, ¿no? La, la liga, y empezamos a darle seriedad al asunto, y nos pusimos a trabajar, y, pues, mira, lo que tenemos después de casi tres años de eventos, en noviembre, este, cumplimos tres años de hacer eventos. ¡Guau! Ya vamos para el diecisiete, y, bueno, ya no digo nada, mejor no. ¡Ay! ¡Joder! Nos va a dejar así. Después del diecisiete, obviamente sigue el diecisiete. ¡Tururururururú! No, se lo va a poner bueno. No digo cuándo. No va a decir cuándo, justo. A ver, ahí te veo una pregunta, Omar. Muchas gracias. Una pregunta, Omar. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es? Yo estuve viendo tus entrevistas, te había comentado, te estuve estoqueando. ¿Cómo no? Bueno, siempre te estuvimos estudiando. Como debe ser. Como debe ser. ¿Cómo haces esa ligadura o esa conexión con la Liga One? ¿Y cómo lo haces? Porque quiero platicar un poquito acerca de Budo, que tiene, aparte de su zona amateur, que es una parte que tiene Budo, su zona profesional, o sea, y aparte tienes conexiones. ¿No puedes platicar un poquito de eso? Bueno, yo me imagino por el caso Tabárez, ¿no? Exactamente. El que te pregunté, el del caso Tabárez, justo. Mira, empezamos a hacer los eventos porque modificamos las reglas. Simplemente cuando empezamos a modificar las reglas tiene otro contorno comercial. Entonces, nuestras reglas no son igual que One, pero también no son igual que las tradicionales. Tenemos, digamos, una forma de que el show siga continuo en la parte de Budo Striking. De alguna manera, pues vino gente de, más bien nos estuvo visualizando gente que tiene empresas en Estados Unidos y a su vez ellos tenían contacto con la empresa One. También me contactan algunos, empezamos a platicar, de repente empezamos a tener, a cultivar campeones dentro de la modalidad y me mandan un correo y después me mandan un mensaje al teléfono preguntándonos sobre la forma de los contratos, la forma de la estancia, la forma del reglamento. Y alguien de One, pues nos dice, no, pues es que el suyo es diferente, qué bueno por estar haciendo esa modalidad. Nosotros tenemos nuestra liga, está aquí en Asia y lo demás, pues me lo comenta como si fuera un producto comercial, ¿no? Entonces, empezamos a platicar, se tardaron como, no sé, como dos meses y medio. Y después me comentan si, a quién podemos recomendar y si tenía contrato con nosotros. Obviamente, pues teníamos a Tavares, teníamos a Cintia, o sea, yo empecé a comentar a los que teníamos. De alguna manera, el caso particular de Tavares me comenta, ¿tiene contrato con ustedes? Y le digo, ¿de exclusividad o por formato de peleas? Dice, pregunta global. ¿Tiene ataduras con ustedes? Le digo, si tú lo vas a contratar, no. Ah, ok. Más sencillo, ¿no? Sí, claro. Entonces me dice, muchas gracias, ¿me puedes dar sus contactos? Y pues con todo gusto, le damos la parte de los contactos, Juan contacta a Tavares y me deja entredicho de que, pues, seguían viendo la parte de la liga, que muchas gracias. Y esa fue, digamos, el contacto que tenemos con Juan ya directamente. Eso es en la parte, digamos, de Bootstrike. Y nos han preguntado de otras modalidades. Y yo siento que a futuro, pues, puede haber también, hay otro contacto de, pues, de sacar peleadores, ¿no? Tanto para Asia, tanto como para Yupsi o Danahua y Contender Sirius, no sé. Hemos tenido propuestas también para otras empresas también, hasta de Kid Boxing, de Mai Tai, pero yo creo que también los peleadores son libres de escoger. Porque Budo es un escaparate para que los atletas, pues, expongan, que vean su arte, que vean la parte competitiva que tiene México, Latinoamérica. Porque, indudablemente, no podemos limitarnos solamente a los mexicanos. O sea, tenemos argentinos que son muy buenos, que tenemos campeones ahorita como Wasabi. Wasabi tenemos también, pues, brasileños, estuvimos en su tiempo. Hemos tenido demasiadas colaboraciones con varios países y ahora sí, pues, el atleta es el que va escogiendo ahora sí su futuro, ¿no? O sea, cada quien va a ir como viendo qué prioridad tiene. Sí. Pero el chiste es que Budo es escaparate para que lo vean mucho más ligas y, o pueda ir creciendo, ¿no? Porque lo que te platicaba, hay la parte amateur, que también lo tiene Budo, y aparte la parte profesional. ¿Tú tienes peleas amateur en Budo? ¿Tienes peleas, o sea, bueno, ustedes en Budo tienen ambas modalidades, ¿no? Sí, mira, yo creo que esa parte la podemos ver muy claramente con Ángel porque, de alguna manera, él, desde que nació Budo, pues, está metido también en Budo. Cuando estuvimos haciendo la parte de lo que es su misión, yo creo que ahí es como que el preámbulo de la mitad. Los que son amateurs o los que son peleadores, de alguna manera, luchan, se quedan en la jaula, porque nosotros los pusimos en la jaula. Y él ha traído, yo creo que ha sido también vínculo importante para ver la parte de algunos brasileños, algunos americanos. Por ejemplo, tuvimos un evento todavía puerta cerrada donde tuvimos un evento internacional donde teníamos brasileños, donde teníamos americanos, donde teníamos centroamericanos y mexicanos dentro de la misma pandemia, y ahí nos podíamos dar cuenta de que todos pueden ser de tatami, todos pueden ser de jaula, disciplinados, o sea, atletas completos, pero la situación aquí es, yo siento que la parte de su misión era la parte media en ese momento, todavía sigue siendo, la verdad, porque un profesional puede ponerse el kimono o puede hacer su misión, o alguien que hace Muay Thai hace lo mismo, Ok. Entonces, ahí yo creo que la pregunta sería para él. Sí, pero a ver, contesta. ¿Cuál es la pregunta exacta? O sea, la, ¿cómo Budo, que es de las poquitas ligas que tiene tanto amateurs como profesionales, de lo que yo he visto? O sea, como que tiene su parte que te ve en el escaparate para que tú seas profesional, exacto. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo hacen ese vínculo entre los amateurs y los profesionales? Mira, creo que lo principal que, lo que hemos visto es que todos, mucha de la gente que está en el ámbito de las aves marciales, en algún momento piensa en hacer carrera, ¿y qué sucede? Tú tienes que dar una plataforma para que empiecen. Es muy raro que alguien, que alguien empiece de, haya entrenado 5 o 6 años y nunca pelea amateur, porque esa es una receta del fracaso. Entonces, tú tienes el escaparate, claro. Ajá, claro. Si tienes un escaparate amateur, te da, te da oportunidad de medirte, de medirte, de ver, de ver si tienes, desgraciadamente, pues, a ver, toda la gente tiene, tiene la, tiene la, la, la posibilidad, pero no todos tienen el talento. Entonces, pues, ¿qué sucede? Les das un escaparate, ahí seleccionas quién realmente decide, ah, creo que sí tengo lo suficiente para, 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 para arrancar una carrera profesional, y de ahí, pues, ya el, ellos decidan, siguen con Budo o, o, o hacen otra, otra carrera. Pero lo principal es eso, la vitrina y poder evaluar quién tiene la capacidad. Porque eso, eso es lo importante. O sea, en México tenemos muchos peleadores, muchos tienen capacidad, pero también, pero también, este, el volumen que nos dan, no siempre, no todos van a ser campeones. No es posible que haya cien millones y llegue a cien millones de campeones. Entonces, tienes que tener ese, ese pipeline para ir. El filtro. El filtro. El filtro. Es un filtro. Exactamente. Y adicionalmente, es algo que creo que desde el primer día platicamos con Paco y Omar, le dije, todos tienen la oportunidad de pelear en Budo. Toda la gente, o sea, no importa quién sea, lo que sí es, hay que, hay, hay, hay que, hay que verlos y que se vea el deseo de pelear. Porque, por ejemplo, hay personas que, yo quiero ir a Budo, pero tú los ves y no, no se les, no se les ve el hambre. Es preferible tener un peleador que tenga hambre, que quiera, que quiera, que quiera realmente brillar y que se muestre su trabajo a que, a que, a que alguien solo quiera llegar, tomarse la foto en la reja y, bueno, pues ahí haré una pelea y fea y listo, ya dije que estuve en Budo. Son cosas distintas. Sí, y ahí es donde te das cuenta en la parte amateur, como dices, como el escaparate. ¿Quién si nada más quiere ir a la foto o quién si quiere seguir, no? No, es que pasa algo muy curioso, mira, a ver, la producción de Budo es una producción de primer nivel. Sí. ¿Qué sucede? Claro, hay chicos que van empezando, han ido a pelear a esa amateur, con producciones de un poco, de menos perfil. Sí. Claro, pero cuando tú ves un león así, con esa producción, de repente ves, ejemplo, que el lugar se puede llenar, ya no es tan sencillo, entonces da ese pánico escénico y hay personas que no superan la ventana del pánico escénico. No, sí, es que hay que hablarlo como es. Sí, claro. Es que hay que hablarlo así. Sí, o sea, hay gente que es muy buena peleando en eventos de bajo perfil, pero ya cuando le pones las luces bonitas, ya ve que está todo ordenado. Ya cuando ve las cámaras. Sí, de repente. Pánico. Le entra el pánico y ya no crece, ahí llega un momento que es el, en psicología se llama show y se acabó. Y hay gente que ve, que tú lo ves en pelas amateur, tiene hambre y pues como que no sabe cómo acercarse a alguna producción de primer nivel. Le das oportunidad y crecen, así ha pasado. Justo. Justo ha sido así. ¿Me das? Ok. Me das chance de contarte un caso. Sí, por supuesto. Justo esta semana, justo esta semana, en nuestras redes sociales nos llegan un montón de mensajes, afortunadamente, pero salió uno ahí muy curioso que decía. Bueno, bien felón. Profe, Budocento, si quieren una pelea espectacular amateur, llámenme. Ah, caray. Algo así. Bueno, entonces, eso fue un mensaje curioso ahí que recibimos, pero el tema es, no se le asegura a esta persona que va a pelear en la próxima castellera amateur. Como él asegura su espectacularidad. Exacto, pero sí fue un haber, pues pídanle sus videos, pídanle con quién entrena todo este rollo y pues vamos a ver si el chavo tiene el talento, por qué no, ¿no? Entonces, es lo que mencionaba un poquito el profe Ángel, ¿no? Es un chico que tiene ganas, ¿no? En una pelea espectacular amateur, yo se las voy a dar, ¿no? Exacto. ¿Por qué no? Entonces, en el caso, qué bueno que tocamos este tema, porque mucha gente igual lo va a escuchar y va a decir, oye, yo quiero meterme a la reja, ya sea en modalidad. Hizo algo, ¿no? No, no. Sí o no. Sin hacer algo, sin hacer algo. Hay que portarse bien. Pórtese bien, peguelo, manche. Quiero sobirme a la reja. No le pegues a la gente, ¿no? No te andes peleando en la calle, por favor. No te bajes del coche. No, este, ¿cómo si yo soy peleador? Y digo, oye, quiero entrar a Budo. ¿Cuál es mi camino? Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, tenemos la página de internet, tenemos el sitio web que es budosc.com. Se pueden meter a la página y ahí en la página van a ver en la carátula principal, a la parte de abajo, hay un cuestionario donde dice, quieres participar, llena tus datos. Y entonces ya solo tienen que llenar un formulario que viene ya los datos que necesitamos y eso lo va a ver directamente el profe Omar. El profe Omar es el que tiene que recibir esa información y pues de ahí, dependiendo, ¿no? Él sabe a quién contacta y, este, pues es cuestión de talento. De experiencia y de… Y qué tal, por ejemplo, una persona igual dice, ah, quiero pelear, pero no sé a qué academia meterme. O sea, ustedes, obviamente como matchmakers o como, pues ya representando expertos en el tema, ¿qué requisitos tendría que cumplir las academias para que realmente yo pueda estar en un lugar donde sé que me van a llevar a cumplir mi sueño, ¿no? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Sí! ¡Pensando el profe! ¡Exacto! ¡El profe! Bueno, mira, yo creo que eso es también entender dos partes de entrenar y la otra cuestión es profesionalizarte, ¿no? O sea, una cosa puedes entrenar con quien quieras, profesionalizarte. Yo creo que también debes de tener un vínculo con tu profesor, que esté certificado, que tenga una, digamos, una carrera marcial, digamos, seria. Y, pues, donde tú estés también entrenando, pues, que las mismas academias estén afiliadas a algún lugar, a algún organismo. Si te gusta a lo mejor hacer, no sé, puro jiu-jitsu, pues, no sé, tienes que ir a torneos que estén avalados, que tengan por lo menos, no como antaño, que solamente tenían un doctor, que tengan una ambulancia, que tengan, pues, un buen, digamos, cuerpo técnico donde tú puedas competir y puedas, este, no tener, digamos, el problema de que salgas lesionado o que te robaron la lucha, cosas de ese tipo, ¿no? Con gente calificada yo creo que hay sí ningún preámbulo. En parte de MMA, pues, es un poco más, digamos, delicado, porque todos te pueden decir yo hago mi torneo interno, me vale madre. Ah, sí, güey, no hay pedo. Bueno, tengo a mi doctor, está bien, perfecto, pero no hay un ranking. En un ranking nacional te das cuenta quién ha estado compitiendo, quién tiene nivel, como en la parte de jiu-jitsu, como en la parte de Muay Thai, como en la parte de sumisión, o sea, ahí hay muchos, muchos torneos a donde ya la gente, pues, le invierte, ¿no? Nada más se hace todo interno y nada más conmigo, o ese tipo de dogmas que parecen ya más bien como sectas marciales que son una mamada. Y es la verdad, o sea, si quieres profesionalizarte tienes que entender que tu profesor, primero que nada, sí se pone las pilas, ¿no? O sea, sí es un, no sé, un cinta negra en lo que tú quieras, pero sí participa en torneos a donde dices, bueno, mi academia está presente, mi profesor está presente, estamos afiliados, bueno, vamos a un torneo donde realmente, pues, si tuviéramos un percance, pues, nos atienden. Todo eso va, yo creo que de la mano cuando te empiezas a profesionalizar y tienes también, pues, una carrera, digamos, de amateur, pasas a profesional, desde allá se está viendo, desde que tu academia está cuidando tu carrera. No te cuida como peleador, pero tampoco te está escogiendo las peleas, porque eso también es muy amañado entre los profesores que quieren hacerle, no sé, castillos de humo. Infrar el récord. Infrar el récord, exactamente. O como una vez en Budo, ¿te acuerdas, Paco, que tuvimos el caso de un chavo de que, no, soy campeón de no sé qué tanta cosa cuando estábamos empezando? Ah, ok. Y empezamos a ver, pues, lo pusimos en preliminares, pero de amateur. No dio ni un al muchacho, y eso es culpa también de los profesores y de que les meten esa onda, ¿no? Yo soy más de ver números, ¿no? Si veo números, y también con quién ya pelearon. A ver, este chico está rankeado en tal lugar y está en categoría. Ok. Este muchacho tiene cierto récord. Ok, este va con este. Ahora, por características, igual no. Ok, ya no va por características con quién peleó anteriormente. Muy bien, ahora vamos a ver estilos. ¿Ahora de qué vamos a ver estilos? Vamos a ver realmente cómo viene psicológicamente, porque no es lo mismo traer a alguien que ya tuvo un problema fresco, a alguien que no se repone de un problema fresco y tiene buen récord. O sea, son muchas cosas para poder hacer una buena pelea a nivel pro, a nivel amateur también. Eso yo creo que también conlleva no nada más al bla, 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 soy el más chingón del mundo y todos los profesores se tienen que encargo conmigo. Eso es una tontería, ya quedó fuera. Yo creo que de la pandemia para acá realmente lo que necesitamos son números, ¿no? Y eso se refleja bastante en las academias. Si tú te pones a ver qué porcentaje de academias compiten, pues es muy poco. Y de ahí vas sacando peleadores. Y si tú también vas a entender cuántos peleadores están dispuestos a dar el salto al pro, siguen siendo pocos. Y eso no nada más en una liga, la que tú quieras, ¿no? En la liga que te pueden vender boletos, en la liga que te están explotando, en la liga de la que tú tengas que ver, pero el desarrollo del profesional tiene que ser cuidado. Más cuando debuta, no agarrarlo de escalón, todo ese tipo de cosas, desde ahí estás tú viendo tu academia. Y yo creo que desde ahí se empieza a profesionalizarla. Sí, a mí de hecho una vez me tocó ir a un como antro. ¿Un gurio? ¿Un lugar en tu gurio? ¿Qué es eso? No estoy... A ver, descríbelo, Penélope. ¿Había gente desnuda? No, no llegué a tanto. O sea, nada más de... Ah, ya la vieron. Era antro, era antro. Era antro. Era el chip ande, era acá. Ajá. O sea, es que no, llegué en un horario un poquito más temprano. Ah, ok. Pero yo creo que si me hubiera quedado más tarde... En la tardeada. Llegué en la tardeada a horario. Había puro calentura y torno, sí. Los había visto en los baños y dije, ay, me quedo, no me quedo. Están re buenos. Ay, bueno, no, pero no me quedé. Híjole. O sea, no te puedo platicar esa anécdota porque... ¿Craya el show en otro día tanga? Todavía no se quitaba el show. Ah, pues es que eran pegadores, sí. Hasta Mariana ya está bien roja, ¿no? Te la llevas, te va. La voy a invitar porque... No, yo no fui, yo todavía no nos... No nos hablábamos tanto de... Ah. Solo nos veíamos en los torneos así de, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Pero pronto, como tiene que hablar de este tema, me la voy a tener que llevar, pero ahora sí ya en horario de tardeada ya se la va a dejar un poquito. Pues que nos lleven, ¿no? A ver, a ver. Nosotros vemos, no tocamos. Para conocer. Para que nos platiquen. Pero sí me tocó ver... Siempre. ¿Qué? No puedo seguir de plan. Me tocó ver cómo el propio peleador vende sus boletos. Guau. Ajá, o sea, que te dice, oye, te voy a invitar a que me veas pelear y que te voy a vender mi boleto, ¿no? Entonces, y si me ayudas a vender diez boletos, pues ya, ¿no? O sea, me haces un súper varo, ¿no? Obviamente nunca vi servicios médicos, ni siquiera, o sea, un paramédico, ya no digo la ambulancia afuera. Entonces, te expones mucho a eso. Hay mucha gente que dice, oye, voy a pelear, pero tengo que vender todos los boletos en el tugurio de al lado. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Y si me ha tocado. ¿O cuáles serían como las red flags de decir, aquí no? Aquí no, por favor. Ahora, miren, vamos a ser bien honestos. Cada quien puede hacer su negocio como quiera. La verdad, cada empresa puede hacer lo que ellos, yo creo que económicamente puedan hacer. No vamos a criticarlos, pero yo creo que un peleador, pues, a estas alturas debe de recibir su sueldo, no tiene que estarse enfocando en vender tantos boletos porque yo siento que el peleador tiene que llegar óptimo al pesaje muy bien mentalizado a la pelea y no tiene que estar perdiendo tiempo que si ya vendí los boletos, no vendí los boletos. Pues, cada quien puede hacer su negocio. O sea, no vamos a criticar a ninguna empresa. Cada quien que haga lo que quiera porque ellos son libres de hacerlo y no viene gente que se presta para eso. Luego, de repente, me dicen, oye, es que el que me dio los boletos todavía me cobró el 30% y todavía mi profesor me va a cobrar el 30% y aparte de eso, pues, tengo que darlo de la academia y aparte, pues, pues, darle a mi manager, ¿no? Entonces, güey, pues, pues, casi que estás peleando de. Gratis. De agrapa, ¿no? Y no son cantidades grandes. Exactamente. Entonces, mira, cada quien que haga lo que quiera, yo nomás te voy a hablar en la parte de Budo. Budo profesionaliza esa parte donde tú llegas como peleador. Si vienes de afuera, se te da tu biótico. Ok. Eso es bien importante. Dos. Tú tienes tu sueldo como peleador. Se te trata como peleador. Como alguien que va a hacer un show con respeto, con la forma de entender de que no nada más llegas a pelear y te tratan así de, ah, sí, ya peleaste, vete. No. Aquí tienen su lugar. Aquí les damos una parte donde, pues, es una parte de la casa de Budo. Se las compartimos ese día. Les damos un trato de, pues, humano. No los ponemos a vender boletos porque ellos los venden solitos en sus redes sociales cuando les damos su código. Y no necesitan estar correteando a todos. Te vuelvo a repetir. Yo creo que cada negocio, cada persona, cada empresa tiene una visión diferente. Budo tiene una visión donde el peleador se le trata como una estrella. O sea, porque ellos tienen que hacer un show y ellos dan un show, pero dan un show donde no se preocupan por otras cosas. A lo mejor vender boletos en algunas empresas es prioridad, ¿no? A lo mejor va a ser kickboxing, mai tai, o no sé, quien quieras, MMA, o no sé, un submission, no sé, profesional, y te ponen a vender boletos. Pero cada quien, cada quien, o sea, Budo en su caso no hace eso. Budo y Budo lo que hace es de que hacemos que el peleador no se preocupe por ese tipo de cosas porque a veces me llegan, yo he estado viendo, me llegan estresados con otras cosas que no es eso. Me llegan estresados por el peso. Sí. Me llegan estresados porque, ¿sabes qué onda? No dormí bien, ¿sabes qué onda? Mi corte está diferente. O sea, son cosas de peleadores, no cosas económicas que tengan que ver ajeno a la pelea. Budo trata de hacer eso, facilitarles mental y físicamente su desempeño. En otros lugares, pues pasa lo que yo te comento, respetado. Cada quien hace su negocio como ellos quieran. Y habrá gente que, pues vaya con ellos y tenga, digamos, ese show y puede continuar durante años. Y qué bueno, ¿no? Pero en Budo es otra onda, o sea, es completamente diferente. Y tú, pues como dice ella, ¿no? Pues cuando prendes las red flags. Los red flags. Pues más bien tú vas a entender que es donde tú quieras estar, ¿no? Puedes estar en un lugar a donde te pueden, no sé, tratar como peleador. Y puedes estar en otro lugar a donde ya te están viendo como mercancía. O puedes estar en un lugar a donde, pues puedes hacer las dos cosas. O sea, el peleador es libre, completamente libre de hacer lo que él quiera. Fíjate que hay alguna parte importante acá también que, pues muchos de estos chicos están tras un sueño. Se dedican a entrenar, tienen de repente, son estudiantes, de repente tienen ahí algún trabajo que les deje un poquito de lana. Pero, pues en realidad a veces no tienen muchos recursos, ¿no? Y algo bien importante para nosotros, lo que decía Omar, es el post-pelea, ¿no? Y nosotros aseguramos a los peleadores, aseguramos toda la cartelera para que los chicos también no se preocupen si llegan a tener alguna lesión. Justo. En la pelea. Seguro médico. Exactamente, tenemos un seguro médico. Se cuida. Hemos tenido, no es la gran mayoría, pero por evento, pues de repente. Hay accidentes. Sí, hay accidentes. Bueno, hay lesiones por el trabajo. Y los chicos ya no se tienen que preocupar. Sí, por eso. Lesiones de trabajo. Exacto. Incluso, este, rehabilitación física, este, o sea, hay muchas cosas que tratamos de hacer para que, para que los chicos no tengan por qué preocuparse. Nuestras estrellas son ellos, lo hemos dicho desde el principio, esto está hecho para ellos, sin ellos no hay Budo. Claro, no hay, no hay nada. Entonces, pues el chiste es que se vayan contentos y pues hasta el momento creo que así ha sido. O sea, Budo está con el peleador antes, durante y después. Cosa que muchas, en muchos lugares donde vas al antro ya en la tarde, en mi horario tarde no hay, ¿verdad? Mira, te voy a comentar algo bien rápido y eso que yo creo que nosotros tres lo hemos vivido. Hemos estado yo creo que en casi todos los eventos de MMA y de sumisión aquí en México y también de Muay Thai. Algo que sí te puedo comentar es, cuando empezaron, por ejemplo, del 2000 al 2005 era como una etapa de MMA y ¿dónde íbamos a ver las peleas? Acá el señor Gómez sabe. Pues a ver, hubo muchos esfuerzos, a ver, vamos a empezar. A ver, recapitulando y como por el 1800 hace. Peleas de MMA que empezaron a mater, era el psique MMA. Eso. Y el primer lugar fue en una academia cerca del Excelsior. En el centro, sí. En el centro. Después fue creo que fue acá aquí en el, donde está la piscina esta, el Roma Club. ¿Cómo se llama ese? Roma Club. El Roma Club, el Roma Club. Y se ha ido moviendo después y empezamos a ver, yo recuerdo ir también al rodeo Santa Fe. Un rodeo ahí en Atzapán, ir a algunas pelas en Tlanepat y empezar a ver. Y pues lo que pasaba es que los promotores buscaban un lugar, montaban la jaula, observaban que pudieran vender algo de licor y empezaba. Sí. Pues obviamente pues se armaba algún vestido para los chicos y pues a veces había paramédicos, ¿no? Sí. O algún enfermero. Había un enfermero. Y ya poco a poco, pues poco a poco ya los eventos han ido mejorando, etcétera, pero así empezó. Así empezó todo. Así empezó. También recuerdo, hay un lugar ahí en Azcapuzalco, como una bodega, hicieron dos o tres eventos buenos. Ah, sí, sí, sí. Ahí también era igual, pero eran bodegas. Y claro, la gente hizo. Sí que era parte de Max Fight, ¿te acuerdas? Era Max Fight, era Max Fight. Yo estaba en el Kinder. Ajá. No me acuerdo, no me acuerdo. Sí, no. El pago está más morro que nosotros, ¿eh? La neta. Le sacamos como quince años. Sí, sí, claro, claro. O veinte, ¿no? Quince. Y así, pues siempre así era como, eran como esos inicios, ¿no? Pero, pues, como que los productores se procuraban más porque la Jalo estuviera bien, etcétera. Y el tema de que si el pelado se lesionaba, pues era como, bueno, pues. O sea, esto te arriesgas, a esto veniste. A esto venía echa de ganas. Pues al final también es la parte de que los hacen luego firmar contrato, ¿no? En el contrato, pues, en algunas viene, si tienes asistencia después, si no tienes asistencia. O, por ejemplo, a mí incluso me llegó a tocar en ese aquel entonces donde llegué a pelear, que te decían, bueno, si te lesionas. ¿Cuál record tienes? Ay, a ver, ya no lo hagan haciendo matchmaker. No, eso ya fue hace mucho. Ya el MMA ya no lo hago. Podemos hacer algo de veteranos, ¿eh? No, no, la verdad es que no fue muy grande, no fue muy grande, pero sí llegué a una vez a firmar, pero me lesioné. Ok. Y este, yo recuerdo que en el contrato decía, si tú cancelas la pelea, pues tú tienes que pagar los gastos de publicidad y además el sueldo del peleador. ¿Cómo crees? Sí. No nos des idea. Eso sí. ¡Ah! A ver, ¿cómo era el contrato? No, porque... Y aparte pones el reemplazo, ¿no? Es que creo que en ese entonces yo recuerdo que muchas peleas se cancelaban. ¿Por qué? Porque de repente empezaban a salir muchas ligas y de repente pagaban más por aquí y entonces el peleador decía, ah, mejor me voy para acá y cancelo a un mes o a semanas del evento. Yo creo que por eso es como que ponían esas... Esas cláusulas. Esas cláusulas, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando firmé, dije, ah, bueno, de acuerdo, se supone, te decían que en tres meses de tu contrato ya no puedes ni participar en torneos de jiu-jitsu, nada. O sea, simplemente tienes que concentrarte y enfocarte en tu pelea. Lo cual, pues, también te estanca un poco como peleador o como atleta porque, pues, sí te enfocas en eso, pero a lo mejor es tan amplia las artes marciales y el jiu-jitsu que, pues, dejas de lado ciertas cosas. Entonces, recuerdo que me lesionó y en eso, pues, obviamente yo presenté todo el historial clínico y todo y al final, pues, no tuve que pagar nada, ¿no? Pero sí sé que luego en los contratos, pues, uno se arriesga, ¿no? O sea, ¿cómo yo sé que estoy firmando un buen contrato? Pues, como tú dices, ¿no? O sea, que tengas el cuidado y la atención de que a lo mejor ustedes que tienen su seguro, ¿no? El que te traten como peleador, el que... Y ciertas cosas que, pues, ahí es donde dices, ah, pues, aquí sí, ¿no? La exposición que te puede dar la liga, ¿no? Lo que se está... Es que mucho también tiene que ver con lo que se está hablando afuera, ¿no? ¿Quién lo que está sonando? ¿Quién... De quién se está hablando bien? ¿De quién no? Este... Pues, por ahí puedes saber también. Puedes estar como pendiente de cómo está tu liga, cuál es tu contrato, cuáles son los servicios, o sea, la seguridad que tú te estás... Si estás en el ambiente, te vas a enterar. Te vas a enterar, poco a poco. A lo mejor empiezas con una pelea, pero... O sea, tú procura estar como también pendiente de las ligas que sí están como más profesionalizadas o que están más seguras también, ¿no? Así es, así es. O sea, de hecho, a mí me han llegado mamás a preguntar, mi hijo tiene diecisiete y quiere pelear, ¿qué hago, no? ¿A dónde lo llevo? Que empiece a entrenar. ¡Ah, sí! Sí, claro. Primero que empiece a entrenar. Que entrene bien y que no falte, ¿no? Así es. Pero, o sea, hasta mamás me preguntan, ¿y cuál es la liga? O sea, es que yo lo veo desde el punto también de vista de mamás y dices, híjole, mi hijo le van a partir su madre, no está padre, pero este güey quiere, ¿no? O sea, por lo menos como mamás y dices, híjole, yo quiero que se meta en algo más segurito, ¿no? O sea, más donde no me lo anden como tan ninguneando, ¿no? Que juegue ajedrez. Pues ya seguramente ya le dijo, oye, hijo, no te guste el fucho o algo, pero no, el chavito quiere las artes marciales y dice, sí, yo quiero estar aquí, mamá. Entonces, sí me han preguntado muchas mamás. Mira, yo creo que esa es para Paco porque él tiene una banda de puro niño que es campeón y la verdad es de que, pues, él tiene más contacto con la parte de los papás y la parte de los nenes porque realmente, pues, es más a veces de la naturaleza de cada niño porque te lo pide. Pero también ir con alguien calificado, pues, ahí está, Paco. Pero yo pienso que volvemos a lo que estabas diciendo tú hace rato, ¿no? Tiene que ver con a dónde voy, vas a buscar, eso no he hecho, ¿no? Y al lugar que llegues o a los lugares que llegues, busca ese reconocimiento que decía Nagore del profesor con el que estás llegando, que esté avalado, que esté… Los avalan solos. Pero, ¿qué instituciones son las que ustedes mandarían a esa mamá, no? O sea, bueno, tiene que estar avalado si es en jiu-jitsu, en tal, en MMA en tal y en muay-tan en cual. Mira, en jiu-jitsu va al profe, el profe. El profe, así, entonces le cambia eso al profe. Y ahora se puso a promocionar. Ah, ya, sí, exacto. No, es que es difícil, mira. Vayan con Penelo, perro, eh, todos los hombres. No, a ver, a ver, creo que cuando estás empezando a entrenar, tú empiezas a ver, de qué academia se habla bien, de qué se habla mal, ¿no? Entonces, para no estar en un tema de que yo diga con estos o con ellos, vamos a usar el tema del Vox Populi, ¿ok? Entonces, tú eres una academia y te empiezan a decir, ah, mira, en tal academia creo que, pues, hay un buen ambiente, hay un buen nivel. Entonces, ¿qué haces ese tipo de academia? En esa no te extorsionan. En esa no te extorsionan. Es un ejemplo, y ahora… No es tóxica. No es tóxica. Es como los tacos, o sea… Tacos. ¿Ok? Hay gente, etcétera. Donde comen los polis está seguro. O los taxistas, ¿no? O los taxistas, sí. Más o menos así funciona. Y ahora, ¿qué sucede? Si tú quieres ser peleador de MMA, pues, tú tienes que entender que ahora, el momento que se profesionalizan las áreas marciales mixtas, tú tienes peleadores, ya no se pelea, se peleas como un peleador, y tú tienes que aprender lucha, jiu-jitsu, boxeo, muay-tai. Anteriormente, se peleaba, era como que, pues, a ver, la gente de jiu-jitsu solo llega y hace MMA, y pues, medio se entendían. Pero, o alguien de muay-tai me entendía y peleaba. Pero ahorita… Tú tienes que entender, tener una base, puede ser luchador, puede ser alguien de jiu-jitsu, puede ser un boxeador, muay-tai, etcétera. Y también tienes que empaparte y aprender de las áreas marciales. En algunas academias te darán un curso básico, te darán, pero tú tienes, de vez en cuando, tienes que decir, a ver, yo soy malo para wrestling, pues vas y buscas un buen entrenador de wrestling, y vas y te tienes que… que papá, y te van a dar duro ahí en la casa de lucha y todo, porque eres principiante. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que agarrar cierto nivel de experiencia. No en todas las academias te dan… tienes todo el menú, pero tú como al tener una… al tener una visión profesional, pues vas y buscas el menú. Yo lo que he hecho mucho igual con los niños o con los chicos es que luego llegan a pedir MMA, y bueno, eso es obviamente en mi opinión, es ok, sí, pero tu clase de jiu-jitsu y tu clase de muay-tai primero, y ya que más o menos le sabes, ok, ya te puedes ir metiendo a las clases de MMA, porque uno atrasas mucho al grupo, porque pues en MMA no se van a detener al 100% a lo mejor en todos los detalles que tiene cada disciplina, ¿no? Porque tienes que especializarte en cada una de ellas porque es un conjunto. Entonces, yo siento, no sé cómo lo ven ustedes también, que por ahí puede ser una buena opción, ¿no? Mira, a esas alturas pues ya hay… mira, por ejemplo, algo que sí tiene, por ejemplo, muchas academias es de que tienen un formato interno, no está mal, hay un formato también de la FAM, que es internacional, también no está mal, cada quien pues se va acomodando como dice Ángel o como dices tú… Como los tacos. Sí, exactamente, como los tacos. Sí, me quedó muy claro. Exactamente, como los tacos, yo quiero un campechano, pero yo quiero un campechano de estos bonitos, y al final pues ya, tú te quedas feliz, ¿no? Y bien lleno. Pero más bien aquí la situación es de que cada academia se va acostumizando, ¿no? Y como dice Ángel, puede ser que eres muy bueno haciendo Jiu Jitsu, pero te falta striking, mijo, no tienes lucha. Entonces, para mí ahorita ya hay clases de MMA completas, donde el profesor sí sabe lucha, sabe Jiu Jitsu, sabe striking, y vas haciendo desde niños, adolescentes, adultos, todos amateur, y de ahí ya vas pasando al otro plano, ¿no? Donde ya empiezan los pro. Exacto. Cada academia tiene ahora sí sus contras y sus pro, ¿no? Si tú tienes una academia donde te enseñan todo, y ya tienen clases de MMA establecidas, es ahí, mijo. Ahí es donde te toca. Porque ya tuvieron la experiencia, a lo mejor de años, de decir, ¿sabes qué? Ya participamos aquí, tenemos estos pro, tenemos esto, tenemos esto, y participamos en otras actividades deportivas. Entonces, digamos, como que el plan uno, el plan dos es cuando ya te empiezas a volver, digamos, un peleador, porque ya eres peleador amateur, y buscas ciertas cosas que tu academia a lo mejor no te las da, y es como, regresamos otra vez con Gómez, donde dices, ¿sabes qué? A mi academia le falta lucha, güey. Tengo que ir a un lugar donde, aparte de lo que hago, me den un poquito de extra de lucha, tengo que ir a buscar a un profesor de lucha. Y complementas, ¿no? Exactamente, entonces ya empiezas a tener como que tu, pues tu luz, ¿no? Estás viendo todo oscuro. La luz en el camino. Es por ahí, es por ahí. Es por ahí, claro. Oye, ya nos quedan poquitos, como diez minutos, yo te quiero hacer una pregunta. No más de chancoto. Ah, pues es que también, no pones los tacos y eso. Nos está colgando. Viene el próximo budo, 22 de septiembre, 8 de la noche, en… Gimnasio Juan de la Barrera. En el Gimnasio Juan de la Barrera. ¿Desde hace cuánto tiempo antes se preparan, ya que están aquí? Ya sé, pero quiero que me platiquen esa experiencia de que son, creo que varios días antes. ¿Te ves como los Pinky Blaine de Erwin? No, pues empezó hace tres años. Nos preparamos hace tres años. Estamos preparándonos desde la pandemia. Desde las cartas de la pandemia. Cada evento tiene sus bemoles, tiene sus particularidades. Y en cuanto termina uno, muchas veces Omar ya tiene la mitad de la cartelera del que sigue. Y nosotros estamos ya también viendo, es que hay tanto, tanto, tanto que hacer. Este, que tenemos tres años preparando el evento 18 y el 19, el 20, el 21, el 21. Sí, cada vez vamos a ir mejorando. Ese es el objetivo, tratar de mejorar cada edición, no cometer los mismos errores. Y, pues bueno, eso también hace rato estaba pensando con lo que decían de la gente que quiere hacer peleas y todo eso. Pues si lo van a hacer, háganlo en serio, háganlo bien, es un mundanal de trabajo, es bien bonito, es muy satisfactorio, pero hay que trabajar un montón, ¿no? No dejamos de trabajar todos los días, sábado, domingo, estamos viendo, me hago un peleador, no sé, hay mil cosas que hacer, ¿no? Y yo no quiero dejar de hacerte una pregunta o hacerles una pregunta. ¿Cómo ves Budo en tres años? Budo en tres años. La gente se merece y vamos a seguir mejorando nuevamente, como te decía, en los errores que tal vez hemos llegado a descubrir, que siempre nos dan la oportunidad de mejorar en el siguiente evento. Esperamos que siga llegando gente bien bonita a Budo, toda la gente que ha llegado a Budo hasta el día de hoy ha sido bien orgánica, ha sido, está porque tienen que estar. Y Budo funciona y es Budo porque cada una de las personas hace su trabajo, desde las personas que limpian, que nos ayudan, que es gente bien chambeadora, la seguridad, la gente de tele, la gente de producción, los peleadores, el matchmaking, Iván, Mario, Fox Sports. O sea, todo, 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 todo se ha dado de una forma muy orgánica y esperamos que en tres años sigamos igual, que la gente siga hablando, que tengamos más seguidores, que el deporte siga creciendo. Esto es lo más importante y me atrevo a decir también que cuando Budo empezó, como estábamos en pandemia, mucha gente dijo, qué ole, qué ole, ey, están haciendo peleas y empezamos a la gente de la jaula, la gente de la ropa, la gente de los guantes, la gente de los cinturones, todo el mundo se empezó a activar. Sí, de quiero salir ya. Exacto. No, por lo menos quiero ver, quiero ver un evento porque nada era en vivo. Sí. Sí. Eso, ese primer evento en vivo fue como que está en vivo y está la gente viendo porque no existía programación. Fue loco. O sea, tú veías, pues, este, cosas, replays de todo. Exacto. Sí, aparte dimos tres días, los dos primeros eventos fueron de tres. De tres días. Sí, 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 me acuerdo. Jueves, viernes y sábado. No, bueno, estupones. Entonces, pues, esperamos seguir creciendo y que, como dice Iván, este, apoyen a Budo porque apoyar a Budo, Budo es apoyar al deporte, ¿no? Vamos a crecer, todo mundo va a crecer y qué mejor que motivar a la gente a que practique deporte, un arte marcial. ¿Qué pasa si quieres ser alguien patrocinador? Pásenle a la cabina. Pásenle a la caja. Ajá. Como con quién se va. Ajá. Pues hacemos un consenso en lo que es el, pues tenemos un, los socios platicamos con quien tenga que venir y llegamos a un acuerdo. Vale. Y pueden accesar con cualquiera de nosotros, con cualquiera, se pueden acercar. Consejo. Este, sí, es necesario, Budo crece también a través de los patrocinios y si alguien está interesado en hacer algún convenio. Bienvenidos. Recuerden, pues, que es que es un, es un, no es, mucha gente de repente cuando tratamos patrocinadores, ay, es que voy a gastar en esto, no es un gasto, si lo ves como es un gasto. Es una inversión. Bueno, exactamente, es un intercambio, este, y nosotros lo que tenemos es un foro para promover tu marca. Ok. Y un foro que lo ven millones de personas, también lo puedo decir abiertamente, que, que tu marca, si quieres, pues se va a difundir a través de la liga. Imagínate, Penélope, lo ve todo Latinoamérica, parte de Estados Unidos, parte de Europa también, más las repeticiones. Yo creo que, como dice Paco, es una inversión. Sí. Tener la parte de patrocinios y ser patrocinador, yo creo que para este nivel de exposición, es un ganar-ganar, y yo creo que el patrocinador gana un poco más todavía. Sí, justo. Entonces, si alguien quiere ser patrocinador, te puedes acercar con cualquier persona. ¿Con cualquiera de ustedes tres? Sí. Tres. Con Iván, sí, con, con, pues, la gente que conozcan, con quien tengan al alcance. Con quien tengan al alcance. Ok, ¿alguno me deja redes sociales? Pues… Las de Budo, ¿no? Las de Budo. Las de Budo. Budo, sigan a toda la banda que está en Budo también, tenemos ahorita ya, este, pues, el 22 ya tenemos peleas en vivo en YouTube, sigan, compartan, y algo bien importante, sean parte de la historia de Budo, sean parte de la historia de las artes marciales ahorita que tenemos, pues, en México y en Latinoamérica, porque ya nos ven de otra manera fuera. Sí, sí. Sí, completamente. Entonces, es un esfuerzo, ahora sí, comunitario de todos, como Ángel, como Paco, como Mario, como Iván, como la gente que está trabajando desde la limpieza, o sea, todos nos ponemos en China. Y la guisela, la guisela, la guisela, la guisela, la guisela, entonces, todos, 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 Guillermo Salas, Marlon, toda la banda, y mi yayo, el pelón, güey, un saludo, pinche pelón, donde quiera que estés, cabrón. Creo que anda en Torreón, anda torroneando. Anda en Torreón, sí. Saludos al Claudio. Y, pues, de alguna manera todos hacemos un esfuerzo enorme, pero se ve reflejado ya cuando está el programa, cuando ya sale, digamos, por Fox, sale, digamos, en Five Pass, y las repeticiones son importantes porque también es una promoción para el arte marcial mexicano, latinoamericano, y ya se está poniendo, yo creo que a la par en otros países que ya estaban más desarrollados. Sí, justo. Parte Budo, he visto, bueno, yo creo que necesitamos otra. Producción, yo creo que muy buena. Muy buena. Demasiado buena, la verdad. Y aparte totalmente internacional. Sí, tratamos de hacer siempre los shows internacionales, desde el primer Budo hasta ahorita, alguien bien importante, pues, ha sido Ángel Gómez cuando empezábamos a ver la parte de internacionalizarlo, la parte de Paco también, en hacer la parte de logísticas, la parte también, este, digamos, de lo que eran visuales, todo ese tipo de cosas, pues, el Charmin también ha sido una pieza. Con el rodo. Saludos, Charmin. Saludos, Charmin. Charmincito. Un beso a tu lonja. Ok. Ya nos vamos, ya nos corrieron. Ya nos dijo que ya nos vamos. Ya llegué. Saquen el desayuno. Exacto. Saquen el tamal. Que ya nos toquen tamal. Muchas gracias por estar aquí, les agradezco muchísimo este domingo a las diez de la mañana. No, muchas gracias. Agárrenos a los velados. Gracias, gracias. Por eso andamos diciendo puros mamás. Tienes velados. Sí, exacto. Muchas gracias por hacerse su tiempo de venir a nuestro podcast. A nuestro podcast, lo vamos a compartir. Gracias por invitarnos. Síguenos en el nuestro los miércoles a las nueve de la noche en el canal de YouTube. ¡Simón! Tenemos ahí un programita que decimos puras tarugadas. Las voy a invitar así también. Noches de budo. Noches de budo. Sí, hacer un inverso ahí. Es como el calabozo marcial. El calabozo marcial vale. Totalmente. Pues muchísimas gracias, gracias Mariana y Abby. Ya córrenos, ya queremos ir por la torta de tamal, por favor. Adiós. Yo voy con la Pinky Blander, miren. Feliz domingo a todos, banda. Ahí está también. Gracias. Gracias por acompañarnos. Este fue un capítulo más de Amiga Me Pegó. Ni madres, nunca más. Y recuerda, amiga, ponte chingona. Ponte chingona. ¡Vale, es oro! ¡Vale, es oro! Te esperamos el siguiente podcast. Adiós. ¡Vale, es oro!